La falacia ad ignorantiam consiste en una forma del todo particular, errónea, de articular la ignorancia con el conocimiento. Es como ustedes se darán cuenta, una idea paradójica, porque se utiliza la ignorancia como argumento. O sea, la ausencia de conocimiento se convierte en una especie de presencia, de afirmación, que integra un razonamiento. Por ejemplo, si no hay pruebas, si ignoramos la existencia de pruebas de que se haya cometido un delito, entonces el delito no se cometió. Es decir, que la ignorancia se convierte en un auténtico poder, poder lógico. Empieza a tener fuerza lógica la ignorancia. Es interesante. Si no hay, por ejemplo, pruebas de que haya vida fuera de la Tierra, entonces probablemente no la haya porque si la hubiera, entonces habría indicios, habría huellas de vida en otros planetas. Por otro lado, la falacia ad ignorancia se puede utilizar ya sea para afirmar o para negar. Si la esclavitud, por ejemplo, le estoy dando ejemplos sencillamente, si la esclavitud fuese tan mala, entonces Jesús hubiese hablado acerca de la esclavitud. Pero Jesús, o sea, el maestro de la humanidad, no habló así en forma clara, distinta, en contra de la esclavitud. Por lo tanto, la esclavitud puede ser que no sea tan mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ausencia precisamente de un contenido teológico, o mejor dicho, evangélico. No hay un discurso de Jesús en contra de la esclavitud, ¿no? Pero hay discursos de Jesús acerca de otras cosas. Es decir, la ausencia de una afirmación contundente. Por ejemplo, hay un caso que me parece a mí bastante interesante, que es el caso del infanticidio. El infanticidio es una realidad habitual en la antigüedad. Es decir, no es una excepción, sino es algo habitual, por varias razones. Por ejemplo, en el Corán se dice literalmente, no mates a tu hijo por razón de la pobreza, porque es un gran pecado, ¿no? Leemos en el Corán. Vale decir que en otras épocas los padres se sentían tentados a eliminar al recién nacido, porque iba a aumentar la posibilidad de que todos muriesen de hambre, ¿no? Y entonces, la pobreza, esto está estudiado, obviamente. El infanticidio es un tema que está muy estudiado por la moderna antropología. ¿Por qué razones era tan habitual el infanticidio? Pero, lo que nosotros podemos señalar, que más allá de la pobreza, el infanticidio se realizaba por razones cultuales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se lee muy a menudo la prohibición de sacrificar niños. Vaal, ¿no? O Moloch, que eran estos dioses, sobre todo en la ciudad de Cartago, o los fenicios, o los cananeos, elevaban a los dioses sacrificios de niños. Leemos en el Levítico, leemos en los profetas, la prohibición, o sea, cómo a Dios le resulta repugnante el sacrificio de niños. Y, es más, la ley dispone que aquel que sacrifique a su hijo, a los dioses, debe ser apedreado. Ahora, curiosamente, en el Nuevo Testamento, ya sea en el Evangelio, o en las cartas del Apóstol San Pablo, o de otros apóstoles, no encontramos una enseñanza acerca del infanticidio tan clara como en el Antiguo Testamento. Claro, entonces, esta ausencia de enseñanza, uno dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hay un cambio de enseñanza? ¿No es tan grave? ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, de nuevo, el argumento ad ignoranciam, que se llama. Por eso es tan importante entender el contexto histórico, por esto es tan importante la tradición. La tradición, ¿no?, que nosotros, dentro de la tradición católica, la señalamos como fuente también de revelación, significa, entre otras cosas, el aproximarse al texto sagrado con determinada inteligencia, ¿no? Es decir, uno se pregunta, ¿por qué Jesús no habló claramente, o en forma rotunda, explícita, acerca de la esclavitud? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no hay una prohibición del infanticidio, como la hay en el Antiguo Testamento? O como la encontramos, por ejemplo, en autores cristianos posteriores, por ejemplo, en Tertuliano, ¿no?, o en Justino, que son autores del Justino del siglo II, Tertuliano un poco posterior, y se habla claramente acerca del infanticidio. Claro, lo que pasa es que Justino y Tertuliano ya son miembros de la cultura latina, donde el infanticidio era así habitual. En cambio, en la Jerusalén de Cristo no existía prácticamente el infanticidio. Decía que había sido desterrado gracias a la prédica de los profetas y a las leyes, obviamente, a las leyes del Antiguo Testamento, que lo prohibían y lo castigaban. En cambio, cuando el Evangelio entra en el Imperio Romano, encontramos, o mejor dicho, los entonces cristianos encuentran que el infanticidio existe. Existe no por razones cultuales, ni tampoco por razones de la pobreza, como leemos en el Corán, sino por razones de tipo político-sociales. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, en los primeros siglos, estaba presente la idea del pater-familiae. Pater-familiae es un poco, es la autoridad absoluta, que decide el destino de los miembros de la familia. O sea, más que un padre, es un tirano. No es que ejercieran siempre de tiranos, pero tenían el poder, por ejemplo, de eliminar a los niños. De hecho, se conserva una carta del siglo I, donde un hombre le escribe a su esposa, diciéndole que no va a poder estar en el momento del parto, y que si nace varón, su hijo lo conserve, si nace niña, la elimine. Porque, claro, porque la niña es una carga, ¿no? Hay un refrán de la India que dice Criar a una niña es como regar el jardín del vecino. ¿Qué significa eso? Claro, uno cría, da alimento, y vestido, y casa, y techo, todo, a una niña para que después se la lleve un varón, que viene, vaya a saber de qué pueblo, de modo que la niña no va a poder devolverle a los padres el cuidado que ella recibió cuando los padres sean ancianos, porque esta niña va a estar dedicada a otra familia, a la familia de su esposo. Fíjense ustedes, ¿no? Claro, aquí obviamente encontramos un tema que se entrecruza con el tema del infanticidio, que es el tema del machismo, de la superioridad del varón, por estas razones. Entonces, en una civilización donde el padre tiene a disposición la vida de sus hijos, entonces los autores cristianos hablan del infanticidio. Claro, entonces ahí encontramos una razón B, o sea, la ausencia de enseñanza clara y explícita, repetida, que señalamos en el Nuevo Testamento acerca del infanticidio, tiene razones históricas que hay que entender. ¿Cómo sería aquí la falacia si el Nuevo Testamento no habla acerca, no prohíbe el infanticidio? Por lo tanto, el infanticidio no es un delito, no es un pecado. Esa sería un poco la forma técnica, ¿no?, de esta falacia. Pero vemos cómo en el Antiguo Testamento se habla, porque es otro contexto histórico, cómo después los autores cristianos hablan, y bueno, finalmente, el infanticidio se prohíbe, ya por la ley romana, en el año 374 o 376, es la fecha en la que el emperador valentiniano, emperador ya cristiano, prohíbe el infanticidio, y un poco más tarde la exposición, la exposición que es exponer al niño. No es matarlo, sino abandonarlo. Se prohíbe. Y esto es gracias a la iglesia, ¿no? Fue la iglesia, la iglesia cristiana, la que al introducirse en el Imperio Romano, de tal manera señaló la dignidad del ser humano, como la señala Jesús en el Evangelio, ¿no? Porque Jesús no habla del infanticidio, pero habla del niño, ¿no? Dice claramente muchas veces de que el reino de los cielos es para aquellos que son niños o son como niños. Digamos que eleva la dignidad del niño al preferido de Dios, al preferido de Dios, es el niño, ¿no? O sea, los que reciben la nueva noticia como niños, etcétera. De modo que no dice directamente una cosa, pero la dice indirectamente, porque dice, bueno, el niño no es una propiedad del padre, al contrario, el niño no es una carga, el niño no es una carga, no es una boca más que hay que alimentar, ¿no? Es decir, no es, una niña no es regar el jardín del vecino, y mucho menos un niño que es una ofrenda a estos dioses, ¿no? Tenemos que estudiar, y esto vale la pena hacerlo, ¿no? El culto pagano de las ofrendas que se realizaban a estos dioses que curiosamente encontramos en todo el mundo. Hay una antropóloga de apellido Williamson que es muy citada cuando se trata del infanticidio, tiene varios libros y artículos, ¿no? Uno que creo que no está traducido, infanticidio, una visión antropológica, donde ella describe cómo era habitual en esos lugares del planeta, el ofrecer a los dioses niños, y sobre todo en Cartago, ciudad del norte de África, donde se le rendía el culto a Baal, que era una imagen de cuerpo humano con cara de animal que tenía los brazos abiertos dentro de esa imagen, que era metálica, se prendía fuego, se ponía a los niños sobre los brazos del dios este, y después se los arrojaba adentro, ¿no? Miles y miles de niños. Entonces, bueno, se podría preguntar acerca de esta costumbre que encontramos también en la América precolombina, la encontramos en otros lugares, ¿por qué? Si el niño no era un ser humano perfecto. Claro, porque el niño era puro. O sea, aquí en la niñez encontramos como dos aspectos. El aspecto de imperfección, claro, el niño no es independiente, no es libre, no es capaz de manejarse solo. Necesitas de los padres, no es una persona todavía que pueda pensar o que pueda decidir, que pueda moverse sola, que pueda nutrirse sola, por eso hay un aspecto de imperfección del niño, pero hay un aspecto de inocencia y de pureza. Entonces, los paganos, como es natural en el hombre, percibían esta pureza del niño y se la ofrecían a los dioses para que los dioses, a cambio de estos sacrificios, que como alimentaban a los dioses, los dioses le dieran a los pueblos lluvia, lluvia fundamentalmente, porque la lluvia es el origen de la vida. Plutarco trae un diálogo acerca de esto, cuando le pregunta a un sacerdote de Moloch por qué ofrecen niños. El sacerdote le responde porque si no ofreciéramos a los dioses estas ofrendas, entonces esta tierra se estaría desierta. Bueno, de este mundo nos salvó Cristo. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que significaba en aquella época ser niño, ¿no? Y lo que significa hoy. Bueno, hoy, digamos, nosotros tenemos una relación con la niñez absolutamente distinta. Es decir, en aquella época el niño era una cría, una carga, no había una relación emotiva, afectiva, moral, no se percibía la dignidad de la persona en el niño. Pero por otro lado, estos dioses que en definitiva son encarnaciones, está mal dicho, materializaciones de los demonios, ¿no? O sea, son cultos auténticamente satánicos, demoníacos. Aquí el paganismo no tiene una forma del paganismo clásico, del paganismo que nosotros en parte hemos recibido mediante la tradición estética o filosófica o aún mitológica de Grecia o de Roma, ¿no? O sea, un paganismo que fue asumido, fue rescatado por el renacimiento y que forma parte de nuestra cultura. No, no, esto es lo peor del paganismo, es un claro satanismo, ¿no? Bien. Entonces, lo que yo quería ilustrar mediante este relato acerca del infanticidio que es solamente un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De la falacia ad ignorancia. Y sin embargo, cuando queremos profundizar acerca del infanticidio en otras épocas y mismo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Jesús enseña acerca de esto en forma indirecta al elevar la dignidad del niño al preferido por Dios. No sé cómo decirlo, pero en realidad está claro, ¿no? O sea, Jesús habla de Jad en otro lugar y dice, dejen, que los niños vengan a mí, porque les prohíben, les prohíben a los niños acercarse a Jesús porque los niños son molestos, ¿no? Los niños no le dejarían hablar a Jesús, ¿no? Le darían preguntas, en fin, y molestarían y corrarían, en fin, como hace muchas veces en la iglesia, que lloran, que corren, que molestan, ¿no? Entonces, bueno, que los niños se aparten porque esto es cosa de adultos, ¿no? No, no, Jesús dice, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino que los llegan, ¿no? Claro, entonces, pero en un punto de vista estrictamente formal, lógico, uno podría utilizar este argumento, ¿no? Jesús no prohíben ni infanticidio, por lo tanto, fin, Jesús no prohibió la esclavitud, por lo tanto, fin, pero vemos como, mismo, acerca de la esclavitud, ya tenemos una enseñanza clara, ¿no? En este, ya en San Pablo, en la Carta a Filemón, etcétera. San Agustín decía, escriptura, no es indiguendo, ser inteligendo, ¿no? La escritura no está en la lectura, sino en la comprensión, bien. Por eso, esta falacia es una falacia formal, ¿no? Que se agarra, se aferra, en forma artificial y falaz, de un hecho que puede ser precisamente la ausencia que llamamos ignorancia, ¿no? Es decir, la ausencia de conocimiento o la ausencia de expresión, ¿no? En fin, como el ejemplo que yo les dije, o la ausencia de pruebas, el hecho de que algo que no pueda ser probado no quiere decir que no exista. Es decir, yo no puedo probar infinidad de cosas en las cuales yo creo. Entonces, cuando me piden que lo pruebe para que yo lo considere verdadero, no tengo por qué probarlo. Es suficiente que yo esté convencido o que las pruebas sean suficientes para mí. Mismo Aristóteles, y con esto voy terminando, Aristóteles enseñaba que es ridículo y absurdo exigir que todo pueda ser demostrado, que todo eso pueda ser probado, que hay verdades que son evidentes, se le enseñaba, ¿no? Y esto lo rescata Santo Tomás cuando pone muy en alto la noticia noción de evidencia. Hay cosas que son evidentes. En el caso de la filosofía, por ejemplo, los primeros principios. El todo es mayor que la parte. No puedo probarlo, pero es verdadero. Y si no puedo probarlo, ¿cómo es verdadero? Bueno, puede ser evidente que el todo es mayor que la parte. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y por el mismo aspecto. Sí, bueno, puedo, en todo caso, puedo ilustrarlo, pero no probarlo. Pero no puedo probarlo, que algo puede ser y no ser. Bueno, es evidente, ¿no? Entonces, tenemos evidencias de tipo sensible, ¿no? La evidencia empírica, evidencia de tipo intelectual, los primeros principios, ¿no? Tenemos evidencias también que son como corazonadas, ¿no? Es decir, aquello de Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Bueno, yo no puedo probarlo, pero siento que es verdadero. Son razones del corazón. Quizá no son argumentos que pueda usar para otro, pero son argumentos que puedo usar para mí y eso es más que suficiente, ¿no? Bien, entonces, aquello que no se puede probar no necesariamente es falso. Puede ser falso, puede ser verdadero, ¿sí? Como el caso que traen muchas veces cuando hablan de esta falacia de vida fuera de la tierra. Yo no puedo probarlo, tampoco puedo negarlo, tampoco puedo afirmarlo mediante un discurso deductivo, ¿no? Hace falta experimentarlo. Como no hay una experiencia, en fin, todavía no lo sabemos. Hay que saber no saber, ¿no? Es decir, hay un filósofo español, Subiri, ¿no? Que dijo, me parece interesante, dice, hay que aprender a ignorar. Interesante. Bueno, continuaremos el próximo audio, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like y se suscriban al canal, quizá compartan nuestros videos para su difusión. Que tengan un muy buen día.